¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alí Cruz Pizarra y en este momento estamos viendo un bus de ETM en las instalaciones de Vivipra el representante de Buscar Brasil en Chile el bus que veremos es la novedad de ETM, una de las empresas más conocidas en el transporte de Chile tuvimos que esperar, tener paciencia porque durante todo el día el personal de Vivipra estuvo trabajando en estas unidades para dejar lista la pre-entrega que se llama, estos buses son unidades Buscar Vista Bus DD con chasis Scania una belleza, realmente muy bonitos y también muchos años sin que ETM tuviera unidades Buscar en su flota acá el personal de Vivipra está maniobrando el bus para poder tomar fotos y grabar parte del exterior siéntanse como que estuvieran ustedes mismos tomando estas lindas fotos y estuvieran acá dentro del concesionario viendo este bus nuevo como que es que se han encontrado ha mencionado a la siguiente acción de la la ciudad de Madrid se puede ver este bus que se ha visto en el sistema de los puestos seguramente se puede ver en el sistema de la ciudad de Madrid porque se han visto en el sistema de la ciudad de Madrid de�락 de Francia de Francia de Francia de Francia de Francia Gracias. Gracias. Siempre muy entretenido participar de estas sesiones de fotos y es emocionante poder pillar este bus nuevo, fue una experiencia muy bonita. Bueno, es que yo disfruto de todo esto, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta y espero también que se transmita. Gracias. ETM trabaja varias rutas en el sur de Chile, esta empresa tiene su base en Puerto Montt y tienen rutas Santiago-Puerto Montt, Santiago-Valdivia, Santiago-Castro, Concepción-Castro, Valdivia-Castro entre algunas otras, quizás en qué ruta quedarán estos buses Buscar. Después de ver el exterior, vimos el interior de estas unidades de ETM había una gran expectación o sea, cuando llega un bus a Chile, un bus desde Brasil, existen aficionados brasileños que toman fotos o graban los buses cuando salen desde las fábricas yo había recibido fotos de estas unidades de ETM en Brasil y cuando vine a Vibra no sabía si vería estos buses de ETM o no, en realidad programamos la fecha hace tiempo atrás y fue muy casual, justo estos buses estaban ese día y solo ese día, fue muy muy casual porque ya en la madrugada, el 8 de diciembre, partían su ruta hacia Puerto Montt principalmente a Scania y después a ETM no sabíamos cómo serían por dentro y creo que ustedes lo pueden ver, lo pueden experimentar al ver estas grabaciones el bus es una maravilla, el tapiz de los asientos es negro con dorado, es demasiado hermoso muy elegante, todo es cómodo este buscar Vistabus de ETM tiene 43 asientos salón cama, como muchas unidades de este tipo en Chile son 31 asientos arriba, 12 asientos abajo, el interior está climatizado el aire acondicionado nos mantuvo frescos en todo momento todos los asientos tienen cinturón de seguridad a tres puntas hay puertos USB en la paquetera, existe luz de lectura, una separación de asientos bastante buena una reclinación buena, o sea, ¿qué decir? yo decía que lo único que faltaba era viajar nomás no sé si en el corto plazo pueda viajar con ellos porque ETM tiene mucha flota, hay muchos buses y no sabemos dónde asignan el bus o si estará fijo en algún horario específico habrá una cuota importante de suerte para poder viajar y coincidir en uno de estos buses pero los pasajeros afortunados que lo hagan van a tener un muy buen servicio, un muy buen bus y con esto ETM tiene la gran novedad y ustedes pueden conocer cómo son estos buses Buscar por dentro para mí son unidades maravillosas por dentro el bus amarillo, la unidad 203 de ETM también tiene el mismo interior unidad salón cama de 43 asientos con el mismo tapiz negro con dorado ETM tiene buses con diseños muy bonitos y cada bus tiene un color distinto su flota visualmente es muy atractiva en el interior los buses tienen televisores de pantalla plana en el pasillo para poder mostrar películas en las paqueteras del bus están los números de asientos en la numeración de buses ETM los asientos 1, 2 y 3 son ventanas panorámicas del 1 al 31 están en el segundo piso 32 al 43 están en el primer piso y hablando de ventanas panorámicas acá tienen otra visión con el detalle de este espacio dentro del bus yo que viajo mucho en asientos panorámicos me parece muy cómodo, funcional y espacioso realmente lo único que quiero es viajar luego pero no sé cuándo se dé hoy pero ganas no me faltan, ganas no me faltan después bajé al primer piso, la escalera está bien iluminada a ustedes visualmente, ¿qué les parece este bus? ¿dónde les gustaría viajar en una de estas unidades? si son de otros países, conocían los destinos de ETM hay buses Buscar de Brasil en sus países también el primer piso tiene dos asientos, algo que ya había mencionado antes la iluminación también tiene cromoterapia aunque en este caso solo veremos la luz normal con cromoterapia hay cambios de colores en las luces para favorecer el descanso de los pasajeros con respecto a los asientos aunque quizás algo pudieron ver dentro de los clips anteriores los asientos de Buscar tienen gel de memoria son butacas muy cómodas, muy suaves todavía no hago un viaje largo en ellas pero te invitan a descansar, a relajarte y disfrutar del viaje realmente todo el bus está muy, muy, muy bonito por último, después de salir del salón del bus tenemos lo que es el baño que es igual al baño de otros buses Buscar que tenemos en Vivipra hay que recordar que este video es una parte de todo un video que hice en Vivipra que todavía tengo que editar quizás pero es lo típico que tienen todos los baños de buses o sea, aparte de DTM, posteriormente veremos otros buses más agradecido de la gente de Vivipra por la invitación feliz de poder conocer estas novedades poder mostrar buses nuevos disfrutar de esta linda pasión por el transporte ojalá que les haya gustado este bus tour este video de exterior e interior de esta unidad Buscar Vista Bus DD DTM un bus precioso, unidad 201 que prontamente veremos en la Ruta Chileras yo siempre publico viajes, bitácoras, aventuras y algunos reportajes de transporte público como en este caso te invito a que te suscribas un abrazo enorme y que Dios te bendiga ¡Chau! 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 ¡Chau!